Así como hace unos instantes antes de comenzar la transmisión, hicimos un repaso de los países donde se encuentran los Javerín que están reunidos aquí en el Zoom. A todos quisiera iniciar la reunión pidiéndoles por favor tomar nota, sin importar en qué países residen, que debemos volver a cuidarnos estrictamente por el regreso de la pandemia. Tenemos que pedir refuash reymah a todos los enfermos y tenemos que pedir nejamah para los deudos de los fallecidos. Javerín y Javerot es demasiado serio como para que nos arriesguemos. Resulta aburrido, pero es importante decirlo y repetirlo en cada uno de los espacios donde se reúnen amigos. Quisiera pedirles ahora ya respecto a nuestro curso que a fin de acelerar los temas lean los textos, así podremos apuntar ya pronto para el drama de David y Bacheva, que supongo están esperando algunos de ustedes, que veremos si Dios quiere después de nuestro regreso dentro de dos semanas, ya que saldremos al mar alejándonos un poco del desierto de Maledumim y las temperaturas extremas que tenemos, ya casi casi muy cerca de Rosh Hashanah. Si Dios quiere nos veremos en vivo el 16 de agosto. Bueno, comenzamos. Creo que es muy importante lo que dije hace un instante, tratar de leer lo que no podemos leer en pantalla porque nos llevaría a toda la clase, aunque hoy vamos a leer un poquito. En el segundo libro de Shmuel, capítulo tercero, aparecen los descendientes del rey David y cuando ustedes hagan el repaso de los descendientes del rey David, van a descubrir los dramas que suceden en palacio. Hoy iniciaremos con un rapidísimo repaso de la reunión pasada cuando trajimos a Mefibosheth, nombre que no se debe confundir con Ishbosheth, que fue Mefibosheth nieto de Shaul, pero Ishbosheth fue hijo de Shaul y al ser hijo de Shaul fue sobrino político de David, aunque no se suele prestar atención a ese que no es un detalle sin importancia. Yonatán, hijo de Shaul, el amigo más cercano de David, recordemos, tuvo un hijo que se cayó de manos de su nodriza cuando huía para salvarle la vida y quedó cojo. Su nombre era Mefibosheth, que fue sobrino de Ishbosheth. Y Mefibosheth, salteamos la historia que ya la vimos, es descubierto por un sirviente llamado Siva. Donde estaba Mefibosheth estaba en la casa de Mahir, hijo de Amiel, en un lugar llamado Lodvar. A propósito de Lodvar, quiero deciros que varios de nuestros escuchas, fuera del marco del Zoom, es decir, amigos que nos siguen por YouTube y por Facebook, a veces con un atraso de una o dos semanas, nos escribieron hermosos comentarios propios que ellos de alguna manera compusieron, quizás viendo algún libro, quizás únicamente desde sus corazones y sus cerebros, sobre la ciudad de Lodvar. Bueno, felicidades, Javerim, a quienes traen Hilushim, aunque no lo puedan presentar detrás de las cámaras. Vayamos al texto. Entonces el rey David envió y lo sacó y le prometió que comerá siempre el pan de su casa. Y ahora Siva tenía 15 hijos y 20 sirvientes. Mefibosheth tenía un hijo pequeño que se llamaba Mihai. Todos los que habitaban en la casa de Siva eran siervos de Mefibosheth. Y Mefibosheth habitó en Yerushalayim porque siempre comía la casa del rey y estaba cojo de ambos pies. El segundo libro de Shmuel, capítulo 15, relata la traición de Afshalom, hijo de David, y la retirada de David del trono en Yerushalayim. El capítulo 16, vamos acelerando, nos cuenta cómo Siva, el joven sirviente de Mefibosheth, le mintió a David y trató de hacer aparecer a Mefibosheth como un ser ingrato y desleal. Lean, por favor, capítulo 16 del segundo libro de Shmuel. Seguimos salteando el capítulo 19. Registra el regreso del rey David después de la muerte de Afshalom. Mefibosheth fue el primero en saludar al rey David cuando entró en la ciudad. Probablemente para él haya sido más difícil llegar allí que para cualquier otra persona. A menudo, mis queridos Javerín y Javerot, los más fieles son aquellos para quienes la fidelidad es tan importante, tan difícil, pero sin embargo, consiguen demostrarla en cada espacio. Mefibosheth parecía un desastre. Las uñas de sus pies cojos no se habían cortado desde que David se fue. No le habían cortado el bigote, su ropa no había sido lavada. ¿Por qué? Porque había estado de grupo por la ausencia de David. Tal era su fidelidad. David está confundido por las falsas acusaciones de Siba. Entonces David dice, ustedes dos dividan la tierra y el dinero. Y Mefibosheth dice, Siba puede tenerlo todo. Todo lo que me importa eres tú. Te quiero en Yerushalayim. Te quiero en el trono, le dice al rey David. Quiero comer contigo en tu mesa. Quiero ser como uno de tus hijos. Mefibosheth se preocupaba más por su benefactor que por los beneficios que podría lograr. Nos detenemos aquí en el relato cronológico, Javerim. Instantes previos, antes de revisar la muerte de Afshalom, que se había revelado contra su padre y muere provocando profundo dolor a David, para regresar la película como en las series de Netflix, donde dejamos pendiente la semana pasada, prometiendo hablar de Kilaf, Kilaf, hijo de David, Kilaf, acuérdense en este nombre. Y hoy lo haremos e insinuamos la preocupación de David que como padre no parece haber sido muy ejemplar, pero que se preocupa mucho por ser en el futuro un hombre pío. Y el temor interpretado por los Midrashim basándose en Teirim, establece hasta qué punto el rey David temía caer en los brazos del deseo. Ese es un tema que hay que analizar muy bien, porque pareciese ser de que el deseo de lo prohibido causa en definitiva más estragos en personas más fuertes, más importantes, en líderes, en políticos, en rabinos. Más que en el común de la gente. Hay algo muy terrible en esa dependencia del deseo que provoca dificultades de liberarse del mal. Los Midrashim tratan de colocarnos a David en un lugar en el cual él trata de huir, de caer en la trampa del deseo. Leamos el texto en el segundo libro de Shmuel, capítulo 3. Les dije que vamos para atrás, ¿verdad? Vamos a regresar nada más y nada menos que 15 capítulos. Mas se hizo larga la guerra entre la casa de Shaul y la casa de David. Las dinastías, obviamente, David empero se hacía más y más fuerte y la casa del rey Shaul se hacía más y más débil. Y le nacieron a David hijos en Jebrón. Y era su primogénito Amnón, hijo de Aginoam, la israelita. Y su segundo se llamaba Kilaf, hijo de Abigail, mujer de Naval, el carmelita. Miren ustedes que de pronto aparece aquí en escena una mujer que no sé si vamos a poder analizarla con profundidad. Porque para muchos, para muchos sabios, Abigail fue una mujer tan valiosa que cuando se enumeran las mujeres a las que se invocan en el Misheveraj de algunas comunidades, se incluye a esta dama llamada Abigail, que había sido la esposa de Naval. Naval, que quiere decir, como podríamos traducirlo con exactitud, una persona de baja calaña, sobre el cual se dice Kishmo Kenu, así como se llamaba Naval, que era una persona de baja calaña, en mi interpretación así suave. Así era, era realmente una mala persona. Y el tercero, ya habíamos hablado así hace un instante, Afshalom, hijo de Maja, hija de Talmai, rey de Geshur. Miren ustedes con quien se va casando nuestro queridísimo rey David. Y el cuarto, hijo Adoniyah, hijo de Hagit. Y el quinto, Shfatiyah, hijo de Abital. Miren, Javerín, lean el material, por favor, porque hablar de los hijos de David, si bien nos llevaría a muchas reuniones, también nos llevaría a muchas sorpresas. Pero no vamos a avanzar mucho si nos detenemos así. Y quisiera que podamos terminar este tema cerca de Rosh Hashanah o a más tardar antes de Sukkot. El tema del rey David. Y si no vamos a alcanzar, pues seguiremos un poco más. Miren ustedes, hablamos de Kilaf, ¿verdad? Hijo de Abigail. Rabi Yohanan dijo que su nombre no era Kilaf, sino que más bien su nombre era Daniel. Como aparece en una lista diferente de los descendientes de rey David. ¿Qué quiere decir una lista diferente? Porque si nosotros prestamos atención al libro de... Y si prestamos atención al libro de Libreya y Amima, al libro de Crónicas, vamos a encontrar que no las figuras que aparecen en un libro, en las sucesiones, aparecen exactamente en el mismo orden en el otro libro. Que ese es otro tema de poder ver qué pasa con este tipo de relaciones, por qué desaparecen algunas figuras o por qué aparecen otras, y por qué se produce una discusión, en este caso, en tiempos de la Gemara, cuando Rabi Yohanan plantea de que el nombre no fue el Kilaf, aunque el Tanakh dice que sí, sino que era Daniel. Entonces, vamos a detenernos por de pronto en el nombre Kilaf, como les habíamos anunciado. ¿Por qué se llamaba Kilaf? Porque avergonzaría a Mefiboshet, el maestro o figura de la autoridad, el Af, en asuntos de Al-Ajá. Aquí, de pronto, Rabi Yohanan nos trae en un solo renglón, una descripción, algo muy interesante, de lo cual podemos aprovechar para ver que había un conflicto entre el pobre Mefiboshet, que ya sabemos que, independientemente de que su figura, su físico estaba muy dañado, su mente era brillante y era realmente un genio. Pero en el palacio, Kilaf, el hijo de David, de pronto se enfrenta a Mefiboshet en asuntos que tienen que ver con la autoridad, los asuntos de la Al-Ajá. Y entre los dos se producen conflictos para ver quién puede influenciar en el pensamiento de David. Y esos conflictos trascienden y llegan a la figura del rey Shlomo. En el libro Mishlei, capítulo 23, paso 16, Shlomo dijo acerca de este nieto sabio, Hijo mío, si tu corazón no fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón, mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas. De pronto, podemos imaginarnos la escena, ¿verdad? Por un lado, David disfrutaba al ver a su hijo Kilaf convertirse en una luminaria de la Torah, en la medida en que Kilaf pudo responder en las discusiones a Mefiboshet, que hasta ese momento era la luminaria, en los temas de discusión del grupo de sabios que vamos a llamarlos Sanedrín, que no se llamaban todavía Sanedrín porque la figura de Sanedrín no estaba en ese momento, pero el grupo de sabios que rodeaban a David, que presidía el tribunal y que tenía que determinar sobre cuestiones de Al-Ajá. Veamos aquí algo muy importante, Javerín. La competencia en sabiduría de Kilaf, hijo de David, y Mefiboshet, hijo de Yonatán y protegido de David, que se distinguía por su sabiduría, provocaba tensiones en la casa del rey. Y Shomó dice acerca de Kilaf, sé sabio, lo dice en Mishley 27.11, Hijo mío, y alegra mi corazón, para que pueda responder a los que se burlan de mí. Voy a repetir, porque leídos y citados los sujimasí, nos estamos perdiendo algo. Repito, ¿qué dice Shomó, el abuelo, sobre Kilaf? Dice así, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, para que pueda responder a los que se burlan de mí. Mishley 27.11, si alguno de vosotros tiene a mano un Tanaj en hebreo, me gustaría que lean el Pazuk en hibrid, y hagan alguna señal, o abran el micrófono para poder decirlo. Repito, es muy importante que hables, sé sabio, hijo mío, en realidad, que le hablaba a Nieto, alegra mi corazón, para que pueda responder a los que se burlan de mí. ¿Quién se burla de Shomó? ¿Quién se burla de David? ¿Qué está pasando aquí? Habíamos ya practicado más de una vez sacar con un sacacorcho ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertas acciones que se producen y que son traídas por las escrituras o por los sabios del Talmud y del Midrash, con referencias muy rápidas que pueden pasar desapercibidas, pero vamos a detenernos en este Pazuk de Mishley. No sé, Jaberín, si alguno de ustedes tiene ya el Pazuk en hibrid. No los estoy viendo. ¿Yo? Me gustó. Sí, adelante. ¿Es el 2711? Sí. Perdón, me dijiste que era... Espera, ¿qué Pérez? 2711. Ah, no, no, espera, espera, espera. Sí, sí. Ok, eso es lo que he traducido se acerca al texto hebreo. Vamos entonces a entender cuál es el contexto de este Pazuk. Que la gente decía que Kilaf era hijo de Naval, el Carmelita, y no de David. Pese a que David esperó tres meses antes de poseer a Abigail y pese a que se parecía a David como dos gotas de agua, de allí su nombre, Kileaf, igual que su padre, en hebreo, Kileaf, parecido a su padre. Jaberín, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Está pasando que Naval no era una persona muy buena, dijimos. Y Abigail, que era su esposa, de pronto tiene relaciones, nada más y nada menos, con el rey David. Y de esas relaciones nace un niño que se parece a David en inteligencia y no a Naval, y que se parece físicamente, a medida que va creciendo, a David y no a su supuesto padre, como la gente comentaba. Y eso nos trae otra vez algo que ya habíamos visto con respecto a Abraham cuando nace Isaac. Entonces, los chistosos del vecindario hablaban y decían de que, claro, no podía ser hijo del anciano Abraham, pero Isaac era absolutamente igual al padre. Y pese a eso seguían haciendo chismes de ese tipo. Y aquí esa idea de poder negar los rumores de la gente, que no se pueden negar y no se pueden borrar, se produce de la misma manera ante una manera absolutamente imposible de discutir. y entonces Shlomo aquí plantea, le dice a su nieto, sé sabio, sé sabio, alegra mi corazón para que pueda responder a los que se burlan de mí. La pregunta es si está hablando en nombre propio, si está hablando en nombre de David o si no está hablando ni en nombre propio ni en nombre de David, pero nuestros sabios tratan de meter ese pensamiento para poder justificar qué había pasado con Abigail. Javerín, el nombre de Abigail, la carmelita, de Carmel, ¿verdad? Del monte de Carmel significa fuente o causa de deleite. Af, padre, y Gil, alegría. Así se puede traducir como la alegría del padre o mi padre es mi alegría. Hasta el momento en que ella entra en escena, hablamos de Abigail, vemos a David en circunstancias singulares, aunque el próximo rey se ve como un hombre cazado en lugar de reproche, escondiéndose en las cuevas de la tierra como un vagabundo necesitado en los lugares desiertos, rodeado por fieles seguidores que se unieron a él, tal cual como lo relata el primer libro de Shmuel, capítulo 22, pasuc 1, capítulo 2, pasuc 22, yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Miren, Jabel, y me suenan a mí como si el Tanaj estuviera hablando de Mefiboshet, pero no está hablando de Mefiboshet, sino que está hablando nada más y nada menos que del rey David, de David Melej Israel, de David que era perseguido, de David que era traicionado, de David que tuvo que vagabundear, de David que tuvo que esconderse para que los enemigos no lo atrapen. Y aquí, Javerín, descubrimos sin querer nuevamente una faceta de David a Melej. David a Melej se sentía cómodo con los afligidos y con los amargos de espíritu. Ellos protegieron a los pastores y a su rebaño de noche y de día para que con tal David y sus hombres estuvieran cerca de ellos en su vecindad. Ellos no le perdieron nada, nada de sus enseñanzas. entre ellos estaba Naval quien había recibido tal beneficio de David y sus hombres que viene ante ellos como un hombre de sustancia y alta posición social. Veamos el contraste. Naval que recibió los favores de David se había convertido en un hombre sumamente importante y en un hombre absolutamente rico y gracias a eso ocupaba una posición social muy importante. Él estaba en los ojos del mundo y era un muy gran hombre uno que podría entretener a los demás en un estilo real. Javerín, por favor, Javerot, por favor, lean el primer libro de Ismuel, capítulo 25, Sukim 2, 3, 36. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel el cual era muy rico y tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras que es una cantidad impresionante y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel y aquel varón se llamaba Naval y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. El rey David se relacionaba con mujeres de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre Naval era duro y de malas obras. Era del linaje de Calef. Y oyó David en el desierto que Naval esquilaba sus ovejas. Entonces envió David diez jóvenes y les dijo subid al Carmel e id a Naval y saludadle en mi nombre y decirle así sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Paz a todo cuanto tienes le está diciendo no voy a tocar tu fortuna. He sabido que tienes esquiladores dice David. Ahora tus pastores han estado con nosotros no les hemos tratado mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en el Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hayen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos porque hemos venido en buen día te ruego que des lo que tuvieses a mano a tus siervos y a David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David dijeron a Naval todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Naval respondió a los jóvenes enviados por David y dijo ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Ishai? Si nosotros seguimos los razonamientos de la historia del Midrash que ya habíamos visto cuando Shmuel va a buscar a alguien para ungirlo como rey en reemplazo de Shaul y va recorriendo uno a uno los hijos de Ishai descubre que ninguno es el elegido de Dios pero no puede ser porque Dios le dijo que iba a estar elegido pero no estaba porque Ishai recordemos Javerín no reconocía la paternidad sobre David y parece ser que de pronto el chisme vuelve a filtrarse esa es una interpretación mía en Naval porque si no ¿qué quiere decir que pregunte quién es David? Perfecto él puede preguntar quién es David hasta ahí vamos bien pero ¿qué quiere decir quién es el hijo de Ishai? ¿para qué mete a Ishai aquí? y pareciese ser de que quizás podamos ver esta posibilidad en el razonamiento de estos versículos muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores he de tomar yo ahora mi pan mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son dice Naval y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y le contaron a David todas esas palabras entonces David dijo a sus hombres ciñase cada uno su espada y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje es decir cuidando lo que tenían pero uno de los criados dio aviso a Abigail mujer de Naval el pasú vuelve a recordarnos que es la esposa de Naval diciendo he aquí que David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo pero él los ha herido y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer le dicen a Abigail porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle wow parecería ser de que esos muchachitos que están por ahí conocen algo que hasta ese momento nosotros no conocíamos entonces dice el Tanaj Abigail tomó luego doscientos panes dos cueros de vino cinco ovejas guisadas cinco medidas de grano tostado cien racinos de uvas pasas y doscientos panes de higos secos y lo cargó todo en asnos y dijo a sus criados y delante de mí y yo seguiré luego y nada de eso declaró a Nabal su esposo y montando un asno descendió por una parte secreta del monte y aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella Abigail le salió a su encuentro y David había dicho ciertamente en mano he guardado todo lo que este tiene en el desierto sin que nada le ha faltado de todo cuanto es suyo y él me ha devuelto el mal por el bien que le hice así haga Dios a los enemigos de David y aún le saneada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón ni un varón ni un varón y cuando Abigail vio a David se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo señor mío sobre mí sea el pecado más te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva no haga caso ahora mi señor de este hombre perverso de Naval porque conforme a su nombre así es Kishmoke él se llama Naval y la insensatez está con él más yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste ahora pues señor mío vive Hashem y vive tu alma que Hashem te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano sean pues como Naval tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor se ha dado a los hombres que siguen a mi señor y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa pues Hashem de cierto hará casa estable a mi señor por cuanto a mi señor pelea las batallas de Hashem y mal no se ha hallado en ti en tus días aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida con todo la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Hashem tu Dios y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda y acontecerá que cuando Hashem haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca como príncipe sobre Israel entonces señor mío no tendrás motivo de pena ni remordimiento ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo cuárdese pues mi señor y cuando Hashem haga bien a mi señor acuérdate de tu sierva y dijo David a Abigail bendito sea Hashem Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano porque vive Hashem Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto y Abigail volvió a Nabal y es aquí que él tenía banquete en su casa que era un banquete como un banquete de rey y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio por lo cual ella a Abigail no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente pero por la mañana cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra y diez días después Hashem hirió a Nabal y este murió luego que David oyó que Nabal había muerto dijo bendito sea Hashem que juzgó la causa de mi afrenta recibida de manos de Nabal y ha preservado del mal a su siervo y Hashem ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza después envió a David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer y los siervos de David vinieron a Abigail en caramelo y hablaron con ella diciendo Dios nos ha enviado a ti perdón David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo he aquí tu sierva que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor y levantándose luego a Abigail con cinco doncellas que le servían montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer también tomó David a Hinoam de Israel y ambas fueron sus mujeres porque Shaul había dado a su hija Mijal mujer de David a Paltí hijo de Laish que era de Galim wow Jaberim y Jaberot íbamos a hablar de uno de los hijos de David de Kilaf pero de la mano del texto del Tanaj sin agregar ni siquiera un signo de admiración leyéndolo tratando de controlar las emociones revisamos la historia del encuentro entre David y Abigail David aunque en circunstancias pobres actuó según la dignidad real como un rey con su súbdito David despide a Abigail con su bendición después de haber aceptado su presente escuchado sus peticiones y aceptado su persona leímos en los versículos 32 y 35 de regreso con su marido resumimos Abigail lo encuentra ebrio en una fiesta cuando está sobrio fue informado de lo que pasó y enseguida se le amorteció el corazón y quedóse como piedra aproximadamente 10 días después el señor lo hirió fuertemente y usando la figura de Abigail él se echa a un lado así como una piedra se tira con una onda ya habíamos hablado sobre termión onda que en México tiene el nombre de resortera si bien recuerdo javarismo habiendo obtenido la libertad por su muerte Abigail se convierte en la esposa de David ella deja su posición alta y las facilidades y la comodidad que era naturalmente la porción de una mujer acomodada para asociarse con David en sus sufrimientos y en sus divagaciones en este nuevo camino ella sabrá el sufrimiento y privación incluso estar en el día que los enemigos de David lo tomaron cautivo pero ella también compartirá su trono en el día de su reino en Jebrón y eso lo podemos ver en el primer libro de Shmuel capítulo 30 pasuk 5 en el segundo libro de Shmuel apenas en el principio capítulo segundo versículo segundo sobre los chismes sobre la paternidad y los midrashim que nos cuentan el proverbial parecido físico ya habíamos estudiado como dijimos respecto a Abraham y Tzaca aquí tenemos un calco de la manera ingeniosa que el midrash nos trae la historia sin embargo no nos dice nada de lo que sentían esos hijos cuando vivían bajo la sospecha de ser ilegítimos recordemos que por otras razones también se sospechaba de David por la negativa de Ishai de reconocerlo como propio bueno quiero detenerme aquí porque contaremos otro tema que como siempre está íntimamente ligado a todo el contexto y vamos a tener tiempo de desarrollarlo pero sí me gustaría a mis queridos Javerín y Javerot que alguno de vosotros o algunos de vosotros hágan el favor de hacer algunos comentarios que sin necesidad de leer las interpretaciones pueden derivar de la escucha de este relato que por un lado puede ser un hermoso relato de amor y por el otro lado un relato realmente escabroso y muy difícil así que invito a tres o cuatro Javerín y Javerot o Javerot para hacer los comentarios y enseguida continuamos porque todavía tenemos tiempo para hacerlo va a pasar Javerín el que quiera comentar preguntar interpretar sí Paco adelante gracias muchas gracias quisiera que el Rao por favor ahondara en el concepto que él ya explicó hace un rato sobre la trampa del deseo por lo visto el deseo es una trampa pero yo quisiera si es posible que Raba digestara aunque sea un minuto sobre ese tema muchísimas gracias este tú dices estoy viendo si hay alguien más o si primero respondes lo que Paco pregunta Javerín alguien más comentarios pedidos especiales preguntas bueno don Francisco es muy importante saber que el deseo es algo muy pero muy pero muy pero muy positivo si no tuviéramos deseo la humanidad dejaría de existir porque a diferencia de los animales nosotros nos unimos a las personas del otro sexo para reproducirnos única y exclusivamente por el deseo si el deseo desapareciera con la desaparición del deseo acabaría la humanidad en su totalidad ahora bien solamente Paco usted hizo un pedido muy breve es decir una pidió una respuesta breve por lo tanto voy a ser breve también aquí ahora el deseo es un arma muy pero muy poderosa que puede llevar a las personas a la gloria y puede llevarlas a la destrucción cuando no es manejado con el cerebro y con el corazón una vez que la persona satisfizo el deseo el deseo se fue el porque porque es muy concreto lo que en ese momento se le cruzó por la cabeza pero rápidamente vuelve no se cansa es algo que una y otra vez va a presentarse ahora en personajes que tienen muchos bienes y que tienen mucho poder y que pueden disponer por la fuerza de lo que les rodea el deseo es mucho más grande porque además consiguen su presa con mayor facilidad y que pasa con esos personajes esos personajes simple y exclusivamente se dejan llevar y se descontrolan y pareciese ser que David llega a ser consciente en algunos momentos por lo menos que tiene que calmar ese deseo porque lo puede llevar a errores gravísimos y lo que nosotros hemos visto ahora es algo muy interesante porque exprofeso he preferido recorrer paso por paso versículo por versículo casi sin comentarios el encuentro que se va a convertir en encuentro amoroso entre David y Abigail y por esa razón les he pedido a ustedes Javerim y Javerot que expresen sus comentarios porque creo que es importante que podamos dialogar sobre este tema no vamos a votar si fue un héroe o fue un villano pero hay algunos ingredientes que nos ayudan a entender la personalidad de David y obviamente a comprender también la personalidad de Abigail Abigail que cuando conoce a David por lo menos en persona estaba casada estaba casada con un naval pero que estaba casada por lo tanto era una mujer que no podía ser tocada por otro hombre según las normas del judaísmo ¿verdad? y no era que a David le faltaban mujeres porque el mismo versículo que habla que posee a Abigail inmediatamente tomó a fulana y a mengana y a perengana así que Javerim Javerot tenemos o yo tengo ganas de escuchar a alguno de ustedes alguna hipótesis que me ayuden a inducidar este tema Alisa pidió la palabra y yo solo quería comentar que hay un tema del deseo y hay un tema del deseo de lo prohibido también o sea no en vano se complica siempre con siempre no sé pero tenemos más de una historia con mujeres que no son mujeres permitidas ¿no? para otro momento a lo mejor Alisa Bacasha Sí Rab una pregunta ¿podríamos decir que en este momento por lo que dijiste antes respecto al poder ¿no? es decir ¿podríamos decir que David en este momento ¿no? cuando este encuentro con Abigail se siente menos poderoso en su rol que con Bacheva no sé no sé me gustaría que ustedes digan el sí lo pregunto porque justamente es decir el poder como tú decías antes a veces a veces irrumpe en ese deseo irrefrenable y se cumple sin respeto digamos y acá en este encuentro nosotros vemos el respeto lo que sucede te voy a llevar con tu permiso a otro lado y es el siguiente de que nosotros tenemos que saber y lo vemos en las escrituras que en aquel entonces cuando alguien quería tomar el poder quería convertirse en soberano lo primero que hacía era tomar a las mujeres de quienes estaban en su camino y matar a aquellos que le podían hacer la competencia es decir una de las demostraciones públicas que incluso hace uno de los hijos de rey David es acostarse públicamente acostarse públicamente con las concubinas y con las mujeres de David porque ahora él es el nuevo y de esa manera lo expresa públicamente a todo el pueblo ahora no tengan dudas porque yo soy el que se acuesta con las mujeres de rey por lo tanto soy el rey y en el otro caso es bueno tengo que matar a todos los que se oponen a mí no sea que mañana alguien levante la cabeza y traiga documentos que puedan presentarlo ante todos como una autoridad bueno avanzamos un poco más o alguno más quiere hacer un comentario pregunta crítica Ruria quería preguntar algo ok me pareció que Gabriel también ah perdón no lo vi sí Gabriel entonces Ruria y Gabriel perdón Gabriel vale la pregunta era a ver si la escritura realmente podía buscar en la forma de la muerte de Naval una excusa para que David accediese a Abigail o si realmente esa ofensa tan yo creo que es tan banal que había creado Naval a David si es merecedora de una muerte dejo la pregunta abierta Gabriel por favor abre el micrófono hola buenas noches hola bienvenido estar con ustedes me alegro de poder estar presente siempre me entretengo de noche con las clases porque no logro llegar a tiempo o algo por el estilo quería hacer un comentario y escuchar qué te parece querido cuando se habla del deseo y yo escucho toda la complicitud no sé si así se usa en el castellano de las relaciones en todo el tema me lleva a pensar en el deseo dentro de las relaciones íntimas y la idea de poder ver claramente el naval vendría a ser o la persona la la parte selfish promedio oxidado con mi castellano en disculpas pero quisiera escuchar si 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 ves algo de eso en 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 todo el 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 en todo el rol que estamos estudiando también entre david y navar y etcétera no hay que me explico claramente invito a los que quieran contestarle a gabriel que lo hagan ahora si shmuel yo quisiera bien peter levantó la mano así que tenemos a shmuel y a peter y una cosa quiero decir antes de que shmuel y peter puedan hablar que hay un pedido de muchos alumnos que quieren que abraham abréimele nos deleite con su canto con alguna de las composiciones de te y lim escritas por el rey david si no hoy por favor cuando quieras porque creo que incluso hoy si terminamos la clase con alguna interpretación tuya sería un deleite para todos nosotros entonces vamos con shmuel y vamos con pedro el mismo le david al final al final venga quería comentar algo respecto de lo que comentó gloria si la si la la falta de naval merecía la muerte y escuché en otro shiur que no era simplemente el rechazo de la ayuda que david pedías sino que naval era fiel a saúl al rey saúl y su actitud era como decir a david que ya era melej y tú quién eres tú no eres nada tú no eres nadie estaba fue una ofensa al rey aparte del hecho de que sus hombres habían cuidado a sus pastores entonces yo creo que eso tiene que ver mucho en el hecho de que david quería matarlo por un lado y por el otro lado que hay en lo castigo por su actitud en contra de el melej y nimshah al y de y navijeló y a fe y a fe le toca a peter y después a mí ok y después habrá y melej si adelante básicamente varias cosas primero comenzamos con lo que acabo acabo de escuchar que siempre es incorrecto pero la razón de que de que naval fue castigado es porque en ese momento ya david amela fue nombrado rey y naval no lo aceptó como rey porque decía que era hijo ilegítimo cuando él mencionó quién es quién es david él pensó estaba diciendo que era hijo de yishai o no era hijo de yishai era hijo legítimo o no era hijo legítimo y eso es lo que mereció la muerte por acusarlo de ser hijo ilegítimo al rey y la razón de que lo hizo fue porque él quería apoyar a Shaul y no y no y no aceptó a david amela aunque david amela lo ayudó a los pastores de y eso respecto a los deseos los deseos es básicamente el etzadaz que es para el bien o el mal etzadaz es lo que nos dio la fruta del etzadaz nos dio el conocimiento para que para que tengamos deseos y que podamos controlar los deseos para el bien o para el mal y david amela es el que fue creado por adam para que haga shuvah para adam por eso adam le dio 70 años para que david amela nos enseñe como hacer shuvah por adam que no controló los deseos david amela tenía deseos como adam pero los controló vamos a retomar en algún momento lo que acaba de decir pedro no hoy con respecto al regalo de los 70 años que estaban destinados al primer hombre a adán pero que fueron transferidos al rey david según las distintas interpretaciones en lo que acaba de decirnos pedro perdón la interrupción pedro continúa eso básicamente lo que quería decir y por eso david amela fue el creador de shuvah y es hijo es descendiente de yehuda que es el original shuvah bal shuvah y david amela es descendiente de yudah y el mashiach va a ser descendiente de david y afemeot muchas gracias etel tú querías decir algo si yo quería antes de que yo diga lo que quería comentar pregunta jose manuel en el chat y creo que es una pregunta que es oportuna cuando usamos el término deseo en hebreo ratzón o heche o chuca no o sea la pregunta es de qué estamos hablando eso pregunta jose manuel si quieres después responder yo solo quería decir en relación a lo que dijo gabriel que me parece interesante esta mirada que tiene que ver más con lo interior que con lo histórico si lo entendí bien gabriel o sea hay algo en el deseo que descubre el naval que cada uno tiene dentro en el sentido del egoísmo o sea en el deseo hay siempre un punto en el que yo estoy en el centro y no necesariamente el otro si entendí bien lo que por donde iba gabriel que creo que es una reflexión interesante para cuando retomemos el tema de los deseos o sea qué lugar ocupamos nosotros en el deseo y qué lugar ocupa el otro porque normalmente el deseo tiene que ver con otro pero está fijado mucho en uno entonces cómo es esa dinámica así que bueno eso por un lado Rafi si quieres contestar a la pregunta de José Manuel antes de que abramos de ley parece muy simple pero es muy difícil primero porque el término deseo va cambiando con el tiempo y nosotros estamos influenciados por la obra de Freud referida a todo lo que tiene que ver con deseo segundo las palabras en español se pueden traducir a la Shona Kodesh y porque una traducción limitaría como dicen los italianos traductores traditores traicionaría también el pensamiento del concepto cuando lo vemos dentro de este contexto que es muy amplio estoy mirando la hora son 9.28 antes de despedirnos vamos a escuchar a quienes no viven en Buenos Aires quiero decirles que Abraham Shmirevich es un hazán con quien tuve el gusto de conducir los servicios religiosos Roshanay en Kipur en Montevideo hace muchísimos años atrás y que conocí en la sinagoga en la cual él trabajaba como hazán y yo era responsable de la juventud para mí es un honor poder escucharte alala más de ¿quién es ese? ¿quién es? ¿quién es ese? bueno Abraham nosotros si Dios quiere nos vemos el 16 de Ale recuerden que hacemos un pequeño receso y bueno para que podamos escucharlo bien Abraham la recomendación es cerrar los micrófonos y después si quieren los abrimos para despedir bueno voy a voy a recitar el mismo de David el salmo 23 que habla que Hashem es nuestro pastor mismo le David Hashem y no 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 La shi'e shu'ave Yanche'ni B'ma'g'li tzedek L'ma'an shembo Ramkye'yle B'g'e tz'almave L'o'i d'ara K'yata'i madi Shivetekha O'mi shantecha Shivetekha O'mi shantecha Ema'yena'chamuni Taro L'efa'na'i L'efa'na'i shul'ch'an Taro L'efa'na'i shul'ch'an Nege tz'or'erai Dishanta B'ashemen Dishanta B'ashemen Roshi L'efa'na'i shul'ch'an L'efa'na'i shul'ch'an L'efa'na'i shul'ch'an L'efa'na'i shul'ch'an L'efa'na'i shul'ch'an L'efa'na'i shul'ch'an una maravilla despedirnos así hasta el reencuentro bueno ahora te preparas unos cuantos tailings más porque vamos a seguir con el rey David así que espero poder estar siempre yo te mando la lista Bacayarraf Jaberot a todos muchísimas gracias por estar con nosotros hoy muchísimas gracias y bueno vamos a seguir aprovechemos estos 15 días para seguir leyendo los textos y volver a reunirnos con toda la fuerza para descubrir nuevas facetas de la personalidad maravillosa de rey David llena de contradicciones llena de valles y llena de cimas como ningún otro hombre pudo haber alcanzado jamás en la historia así que Jaberín Jaberot muchísimas gracias y bueno un abrazo a todos gracias 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 gracias